Vamos a ver que no tiene otro corresponsal Willy Reyes Envió el siguiente reporte Con relación Un rebú Entre civiles Y policía En la provincia española Allá Boca Mira la carita Que le mire la carita A este rebú Bazuca Veamos En esta casa Mira como se están metiendo todo Las personas que son serias Ahí Mira este muchacho trabaja en salud pública Este muchacho trabaja en salud pública en el gobierno del PRM Y mira lo que le metieron a la casa a sacarlo Esto es simplemente Mira lo desnudaron Mira por esto Simplemente porque los haitianos quieren hacer lo que les haga la gana en este barrio Por eso es A los dominicanos que lo están llevando todo preso A los serios de barrio Tienen piedra para acá Tienen piedra Y patan un vidrio para que tú veas Tienen piedra a sí mismo para acá Patan un vidrio Para que tengan que matar a este mundo Aquí en este barrio La broma es el diablo Con el interés Policía delincuente Do лож de joye Policía Policía delincuente Eso es lo que es Para que mantengan Esto es remoto Mira ves La policía ef El diablo Es do žádrón Es dojo Bien, continuamos con más informaciones con nombre y apellido. Hubo un pleito.